saludos amigos de música talento ese les traemos lo mejor de la información del mundo del entretenimiento y el espectáculo pero antes los invitamos a suscribirse a nuestro canal de youtube y activar la campanita de notificaciones jason momoa será el villano de rápidos y furiosos 10 el actor hawaiiano se suma el elenco jason momoa será el villano de la décima entrega de la saga que será la penúltima y cuyo estreno está programado en mayo de 2023 con justin lean en la dirección a través de su cuenta oficial de twitter la saga de acción confirmó su participación la familia fast sigue creciendo bienvenido jason momoa reza el mensaje de bienvenida en twitter al protagonista de aquaman que se suma así al reparto liderado por bean diesel y que compartirá créditos con michelle rodríguez tirece gibson ludicris son cang natalie emanuel o charlie's theron y muy atentos quien no volverá será dwayne johnson que tras su disputa pública con diesel está totalmente enfocado en hobbs and show su propio spin-off de la franquicia que coprotagoniza junto a jason statum a pesar de la petición de los fans para que luke hoffs aparezca en lo que supondrá el inicio del final de la franquicia el actor ya ha reiterado en varias ocasiones de forma pública que no estará rápidos y furiosos esta millonaria franquicia comenzó en 2001 y ha recaudado más de 6.600 millones de dólares a nivel mundial cifra que incluye el spin-off de hobbs y show la entrega más reciente eso rápidos y furiosos 9 que fue estrenada en julio de 2021 superando los 720 millones de dólares en taquilla en época de pandemia si les gustó nuestro contenido los invitamos a dejar sus comentarios adiós